El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes amigos televidentes, nuevamente estamos esta tarde en nuestro programa En La Balanza, donde ustedes resolverán todas sus inquietudes jurídicas a través de este espacio. Hoy nos acompañan dos funcionarios de la Alcaldía Municipal, como es el Subsecretario de Convivencia y Movilidad y el Agente de Tránsito. El doctor Jorge Andrés Carvajal Almario, quien cumple las funciones conocidas en nuestro municipio como Inspector Municipal, y el señor Wilford Henao, que es nuestro Agente de Tránsito. Les damos la bienvenida y vamos a hacerles unas preguntas que han surgido precisamente desde las mismas inquietudes de nuestra comunidad. Vamos a iniciar con el Subsecretario de Convivencia y Movilidad, el doctor Jorge Andrés. Cuéntenos cuánto lleva en el cargo, cuéntenle a la comunidad cuánto lleva, doctor. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad jardineña, muy buenas tardes doctora Claudia por invitarme a su programa. En el cargo estoy desde el primero de febrero del 2018, desempeñando el cargo de Subsecretario de Convivencia y Movilidad. Cuéntenle a la comunidad jardineña, ¿por qué se crea una Subsecretaría de Convivencia y Movilidad según la ley? ¿Por qué necesidades o por qué se crea? Bueno, entonces como su nombre lo expresa la Subsecretaría de Convivencia, que tiene que ver con todos los asuntos de policía, conflictos de convivencia, querellas civiles de policía y lo de Movilidad que obedece a la norma 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito. Ambas, por decir, la ley 769 del 2002 y la ley 1801 del 2016 son normas de orden público que rigen en todo el territorio nacional. Entonces, por ser normas de orden público, el municipio tiene que adoptarlas y por eso se crea el cargo dentro del municipio y se crea, pues, abarcando tanto lo de convivencia como lo de movilidad. Doctor Jorge Andrés, dentro de esa función de Subsecretario de Convivencia, ¿cuáles son sus funciones específicas? ¿Qué le toca a la Subsecretaría en el área de convivencia? Entonces, bueno, en el área de convivencia, primero que todo, ya con la ley 1801 nos toca resolver todos los asuntos contravencionales de la Policía Nacional. Ya con la ley 1801 la policía tiene una nueva herramienta que son las órdenes de comparendo, las órdenes de comparendo que tienen como finalidad garantizar la convivencia en el municipio. Dice órdenes de comparendo, o sea, la policía aplica unas medidas correctivas de acuerdo al comportamiento contrario a la convivencia. Y de acuerdo a la gravedad del comportamiento, da lugar a unas multas que van a dar de multa tipo 1 a multa tipo 4, que son hasta 833 mil pesos. Y van incrementando de acuerdo al IPC de cada año. Bueno, y dentro de esas funciones, ¿cuál es la que se atiende más constante en su despacho? La que usted vea que es del diario vivir. Bueno, entonces, hay unos asuntos en materia contravencional de convivencia que son conciliables, otros que no se pueden conciliar. Entonces, básicamente, o sea, entre las subsecretarías están recesionando todas las quejas de la comunidad por conflictos, sea por conflictos por agresiones verbales, conflictos por humedades, conflictos por perturbaciones linderos. En posesiones, en derecho de dominio. Entonces, son básicamente varios conflictos que están tipificados dentro de la norma y que a cada cual o ese es un procedimiento distinto. Bueno, y esos ciudadanos que requieren hacer una denuncia, ¿cómo lo hacen? Bueno, entonces, como lo dije antes, dependiendo del comportamiento. Por decir, hay asuntos que son conciliables, no se agota pues un procedimiento verbal abreviado, sino que lo que se busca es una mediación entre las partes. Yo como mediador garantizo que se haga un debido proceso, se escucha las partes, se les proponen fórmulas de arreglo y de acuerdo a eso se hace una acta de conciliación. Ya en lo que tiene que ver con conflictos de servidumbre, de posesiones, de perturbación al dominio, para eso está consagrado un proceso verbal abreviado, el cual está consagrado en el artículo 223 de la ley 1801 del 2016 y es un proceso reglado, es un proceso que tiene unas solemnidades como presentar una querella civil de policía, se le recesiona siempre y cuando cumpla con todos los requisitos formales, se le ha traslado a la otra parte, se cita en la audiencia, dentro de la audiencia se decretan pruebas, se decreta también una expresión ocular o un concepto técnico de un perito especializado en el tema y ya posteriormente se da un fallo de acuerdo a la norma. Entonces, de acuerdo a la norma, existe por decidir, de acuerdo al fallo, existe también si da para una sanción o simplemente para una medida correctiva llegando al caso. Bueno, en cuanto a la presentación de la denuncia y la citación, ¿cuánto tiempo puede transcurrir? Entonces, bueno, o sea, primero se presenta, o sea, en los temas de conflictos de convivencia, los temas pues en los que dije anteriormente que se sirve como mediador, o sea, obedece también a una agenda pues que está en el despacho. Dependiendo de la agenda, o sea, obviamente tratamos de agilizar ahí como los temas más delicados. Ya en lo que tiene que ver con asuntos pues de querellas civiles de policía, como es un procedimiento reglado, entonces dentro de los tres días se le hace la admisión a la querella y se le da trámite para darle traslado a la parte. Cuéntenle a la comunidad cuánto puede demorar ese trámite de la querella, porque sabemos que hay citación, audiencia, descargos, testimonios, entonces es muy bueno que la comunidad sepa cuánto puede tardar ese proceso. Bueno, este proceso es un proceso que se llama proceso verbal abreviado, o sea, trae pues como las mismas solemnidades como si fuera pues ante juzgado, pero por ser verbal abreviado, o sea, se entiende de que es más rápido. Entonces por ser más rápido, o sea, mientras la querella pues cumpla con todos los requisitos formales, dentro de la misma audiencia se agotan pues la mayoría de etapas procesales y se decretan las pruebas. Ya posteriormente a la celebración de la audiencia o dentro de la misma audiencia se emite el fallo. Dicho proceso se va a poder durar por ahí 15 días, 15 días en la primera instancia, que es la instancia del inspector de policía. Y ya frente a la decisión, cabe el recurso de reposición o el subsidio, el de apelación, el de reposición que es ante mi persona que es la primera instancia y el de apelación que es ante el superior jerárquico, en este caso pues el alcalde como primera autoridad de policía. Doctor, cuéntele a la comunidad qué pasa si un ciudadano que se le cita no asiste a su despacho a esa citación. Entonces, bueno, o sea, cuando se cita pues una persona, o sea, dentro de la cita hasta que es cita única, tiene que expresar al despacho pues con un tiempo determinado, si es por fuerza mayor, un caso fortuito que no asistir, cuando pues comprueba pues la inasistencia con estos dos elementos, entonces se aplaza a la audiencia. En caso de que no comparezca, o sea, se le conduce por medio de la policía. Comunidad, como vemos los temas que estamos tratando hoy son de mucha importancia. Vamos a un corte de comerciales y enseguida continuaremos con el funcionario de tránsito, que es nuestro agente de tránsito. Ya volvemos. Nos fijamos una idea de país en la cabeza. Un país donde los sueños se cumplen porque su gente está preparada para hacerlos realidad. Quisimos ser ambiciosos al soñar con espacios promotores de conocimiento que llegaran a cada rincón de Colombia. Nos fijamos una idea de nación con más herramientas para quienes cada día entregan su sabiduría al mundo. Con más herramientas para crear y formar las mentes de quienes construirán el futuro. Un futuro donde saber, sentir y pensar sean una prioridad. Soñamos un país donde aprender y saber no dependa de dónde venimos, sino hacia dónde queremos llegar. La premisa era sencilla. La educación va primero. La educación va primero cuando una nación tiene el presupuesto más grande de su historia para impulsar el conocimiento en colegios y universidades. Cuando todos los niños tenemos la oportunidad de ir al colegio, gratis. Cuando las mentes más brillantes se abren pasos para estudiar donde siempre han soñado. Cuando se invierte en infraestructura para que todos los niños y jóvenes tengan una educación digna. La educación va primero cuando el país entiende que una nación educada trasciende fronteras. Hegan tapu imam. Vence la pobreza. Y abre la mente para inventar nuevas formas de soñar. La educación va primero cuando se forman generaciones de mejores ciudadanos, capaces de ponerse en el lugar del otro y resolver sus conflictos pacíficamente. La educación va primero cuando una nación comprende que todo lo que se ha construido y los avances logrados nos ponen en un camino de progreso sin retorno. Y eso fue lo que hicimos. Poner a la educación de primero. Una amiga te invita a dormir en su casa. El papá de ella te saluda muy cariñoso. Cuando estás sola, se acerca y aprovecha para decirte lo linda que eres. Por la noche, entra al cuarto y te dice que te quedes muy callada mientras se mete en la cama contigo. Llamas al 141 y haces una denuncia. Línea 141 del ICBF. ¿En qué puedo ayudarle? Marcar tres números puede cambiar una historia. 141. Línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF. Estamos cambiando el mundo. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Libre para moverme. Y el agente de tránsito. Antes de retomar con las preguntas al agente de tránsito, quería hacerle una pregunta al inspector municipal. ¿Qué pasa cuando en estos acuerdos que se hacen en las audiencias o pactos no se cumplen? ¿Qué debe hacer el ciudadano cuando no se cumplen esos pactos? Bueno, entonces, estos pactos hacen tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Se convierte en una obligación clara, expresa y exigible. Entonces, como obligación clara, expresa y exigible, se pueden requerir a través de un juzgado, a través de un proceso ejecutivo. Muy bien. Vamos a dar paso al agente de tránsito, el señor Wilford Henao, a quien le tenemos también unas inquietudes presentadas por la misma comunidad y que es bueno que también la comunidad la conozca. Bienvenido, señor Wilford. Muy buenas tardes. Como siempre, dándole gracias por esos espacios para darle claridad a la comunidad en sus dudas. Un saludo muy especial a toda la comunidad jardineña, a la doctora Claudia y al señor inspector del municipio de Jardín. Señor agente de tránsito, una inquietud que tenemos pues varios habitantes de nuestra comunidad. Jardín por su turismo requiere de una señalización, ¿cierto? Para entender dónde se puede estacionar una persona con su vehículo, dónde están los pares, la señalización es pues que se requiere. ¿Qué ocurre en el municipio con la señalización? Bueno, lo del tema de la señalización, muy importante doctora, ese tema para que se haya tocado acá en este espacio. Lo del tema de la señalización es vital para poder facilitar el trabajo de la gente de tránsito, para darle claridad al turista, para darle claridad a la persona del municipio. Es verdad, viene el municipio ejecutando distintos, diferentes proyectos y el tema de la señalización viene después del reparcheo que se está haciendo en el municipio porque si se elabora, si se plasma esta señalización en el municipio, podemos ver que a la hora de reparchar, pues esta señalización quedaría totalmente tapada, por decirlo así. Entonces viene como en ese orden de ideas. Es también claro que para eso se tiene un plan estratégico de seguridad, un plan local de seguridad vial también, el cual la idea es complementarlos y de esta forma poder sacar todos estos buenos proyectos que se tienen programados en este cuarteto en la alcaldía que quiera la gente. Esto entonces se reparcharían las vías en este orden de ideas y posteriormente se daría paso a una buena señalización. En este momento precisamente estamos trabajando con ese tema, estamos haciendo un cronograma, se están haciendo también unas cotizaciones para hacer una señalización porque la idea es hacer una señalización clara y que quede de muy buena calidad para poder que pueda durar mucho en el municipio. Entonces eso también viene acompañado. Entonces eso también viene acompañado de una señalización frontal, también que va a estar en el parque principal, donde va a dar mayor claridad y la idea es tampoco rayar, por decirlo así, o pintar el parque principal porque esto de una u otra forma afectaría y nos generaría una contaminación visual, mucho más en el centro histórico del municipio. Muy buena esa información. Según el código de tránsito, ¿qué faltas son las que se deben evitar? Bueno, la ley 769 del 2002 fue creada precisamente para tratar de mitigar accidentes de tránsito y para tratar de una u otra forma contribuir a una sana convivencia. Pues doctora, esto es muy amplio porque como tal tenemos un manual, que es la 13 días que nos habla directamente del código de sanciones y son muchas, pero podríamos citar unas pocas en las cuales deberíamos evitar y que normalmente en el municipio de Jardín frecuentemente se hace. La primera es, conducir un vehículo se importa la licencia de conducción, ¿cierto? Eso es un tema que las personas en su desconocimiento lo hacen de una forma muy coloquial, muy deportiva, simplemente cojo el vehículo, mi papá irresponsablemente me lo presta para ir a salir con mis amigos o ir a hacer una compra a la tienda, pero tenemos que darnos cuenta de lo que esto conlleva. Darnos cuenta que un accidente de tránsito también va ligado a un proceso penal, por decirlo así, porque vamos a estar inmersos en unas lesiones personales, ¿cierto? Entonces no solamente va a ser el tema de tránsito, aparte de lo que se haga de las sanciones de movilidad, también van a pasar la persona afectada en ese tema, puede denunciar en fiscalía por unas lesiones personales. Entonces yo quiero darles a clarear a las personas que no lo hagamos de esta forma tan deportiva, que lo mínimo que pudiera pasarnos sería un comparendo por no portar la licencia de conducción, que equivale a 865 mil pesos y que va acompañada de la retención del vehículo. Otra, portar, conducir un vehículo sin llevar o sin tener el seguro, el SOAT, como lo conocemos, vigente. Eso también nos puede traer muchas consecuencias, porque como puede ser una autocaída, que me caiga en mi moto, necesito desplazarme a la ciudad de Medellín, remitirme del hospital por una fractura y, hombre, estos los costos son, sí. De no existir un SOAT, la persona pues podría inclusive acarrear con sus costos en un caso de estos. Entonces la idea es, y en caso de lesionar a otra persona y no tener ese SOAT para atenderle, también nos vamos a ver inmersos en unas responsabilidades muy grandes. Muy bien, Wilford. Ahora cuéntenle a la comunidad en qué consisten los comparendos. Bueno, los comparendos, como tal, la esencia del comparendo va ligada de la parte monetaria y también va con unas, a las personas se envía a hacer unos cursos. La idea es capacitarlos para que no vayan a infringir de nuevo en la norma que ya, sí, en la cual ya se falló. Entonces, como le digo, hay comparendos que son desde 5 salarios mínimos legales vigentes hasta tener un comparendo por 45 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, por decir, de 5 salarios puede ser conducir, el conductor o pasajero de Pedatoquio obstaculice la vía. También tenemos los conductores de Carpatis que muchas veces van a tanquear sus vehículos con los pasajeros dentro de ellos. Aquí también nos vamos a ver inmersos. Inclusive, da para 5 salarios mínimos, pero también da para 45 por la gravedad que esto conlleva, porque hemos visto diferentes situaciones que se nos han presentado. Y las personas de servicio público saben que deben de brindar un servicio muy oportuno, con mucha responsabilidad, porque aparte de su vida van dependiendo de la vida de muchas personas que confían en un buen servicio de estos. En ese orden de ideas, como usted lo decía, que tiene una tipología o tiene unos niveles esos comparendos, en este caso, ¿cómo es la pedagogía? Bueno, en el tema, el comparendo se puede denominar de esta forma, ¿cierto? Una de las sanciones más recurrentes que tenemos, por ejemplo, son las D, ¿cierto? Las D nos hablan precisamente de guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción, ¿cierto? Que es una de las más recurrentes, por eso hago mucho énfasis en ella. Conducirse, importar el SOA obligatorio, transitar en sentido contrario de la vía. Y voy a hacer mucho énfasis en esta última, porque quiero que eso quede claro. Pero todas las personas en el territorio colombiano somos aptores de vía, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que todas las personas podemos desplazarnos perfectamente por el territorio, las vías del territorio nacional. Pero desplazarnos libremente, sin contratiempos, sin problemas, pero que eso también nos lleva a una responsabilidad. Entonces, por eso, el Estado colombiano, cuando crea la Ley 769, dice todos somos aptores de vía, todos somos responsables por lo mismo. Desde el peatón que cruza por un lugar que no es permitido, no es apto para él, y de una u otra forma, de pronto, ocasiona un accidente de tránsito, siendo en calidad de peatón, él también llevaría una enorme responsabilidad en el hecho. También tenemos... Hay una muy, muy, muy importante, doctora, que quiero enfatizar. El tema de la embriaguez, ¿sí? Estoy viendo que en Jardín de Verdad, desafortunadamente, es un tema recurrente. La gente todavía lo hace de una forma muy coloquial. Que quede muy claro que el tema de un accidente de tránsito con la prueba de embriaguez da positivo. Si solamente es en el caso que se aborda la persona, se lleva al hospital, se procede a la persona al hospital a hacer dicha prueba, pues, en el momento, como se tiene esa percepción de pronto de aliento alcohólico, ¿sí? Se le retiene la licencia de conducción. Esto solamente aplica... O sea, esto solamente sería en el tema de abordarlo sin ocasionar ningún tipo de accidente de tránsito. Pero si lesionamos a una persona en esta actividad irresponsable, vuelvo y le digo, nos vamos a ver inmersos en problemas... Aparte del tema de tránsito, nos vamos a ver en problemas legales que, en verdad, no queremos acarrear. Yo he tratado de ser una persona muy pedagógica, quererle enseñar a la comunidad jardineña. Pero, desafortunadamente, uno ve que es algo recurrente. La Ley 769 con eso enfatiza mucho. O sea, queremos acabar, literalmente, los conductores ebrios en la vía. Queremos acabar con esos actos irresponsables. Y la idea es castigarles, porque es la única forma que, desafortunadamente, las personas hacen caso. Bueno, Wilco, ya pasando de los tipos que existen de comparendos, cuéntenle a la comunidad, ¿qué es un comparendo pedagógico? Bueno, un comparendo pedagógico puede ser uno de cinco salarios mínimos legales vigentes que se envía para que la persona asista a un curso, ¿cierto? Pues, de todas maneras, también va a tener un costo, vale 27 mil pesos cuesta el curso que se hace en un centro especializado para esto. Y la persona aportaría, después de cumplir esa intensidad de horas del curso, aportaría a la inspección o a la subsecretaría, en este caso, dicho curso para poder ser exonerado del comparendo, ¿cierto? Si la persona, en los cinco días, que es lo que la norma normalmente permite, no hace este curso, pues inmediatamente se procedería a un comparendo monetario, dependiendo de por qué se le haya hecho este requerimiento. Bueno, agente de tránsito, queda claro que usted es el agente de tránsito a nivel municipal, pero ¿usted presta el servicio también en el área rural? En el área rural, cuando nos toca atender algún tipo de accidente de tránsito, ¿cierto? Sabe que hacemos parte del municipio de Jardín, con todas sus veredas, con todo su rango de acción. Pero, en el tema de pronto, falta de más apoyo, de pronto de personal, como para poder desplazarnos a estas veredas, también hacer los controles que son muy necesarios, porque en verdad sabemos que allí hay también muchos problemas, todo el mundo hoy compra sus moticos de 500, 600 mil pesos, un millón de pesos, pero las tienen con la disculpa de decir que solamente la tienen para desplazarse desde su vivienda hasta donde normalmente las abandonan, porque sabemos los sitios donde normalmente hacen o dejan estos vehículos los fines de semana. Allí también la ley 769 nos cubre, vuelvo a decir, es en todo el territorio nacional. Y también queremos invitarle a estas personas, porque crea lo que ahorita ya con el apoyo y el acompañamiento del Policía de Carreteras, vamos a crear unos planes importantísimos donde vamos también a atacar este gran problema y flagelo en las vías terciarias y en las veredas. Bueno, otra inquietud. Cuando se impone un comparendo, ¿qué trámite sigue? Puentele a la comunidad, usted elabora el comparendo, ya después qué pasa con ese comparendo, a quién se remite, qué se hace con ese comparendo o qué tipo de procedimiento. Bueno, el comparendo se elabora por alguno de los códigos que ya les mencioné en la 1310, en la cual haya infringido, y posteriormente se pasa a la subsecretaría en este caso para que allí, por el funcionario o la secretaria, sea subido al sistema para que se haga, después de subido al sistema, las personas siempre, en cualquier tipo de comparendo, van a tener cinco días hábiles, hábiles de lunes a viernes, donde van a poder hacer su curso para poder allanarse o que les den el beneficio de pagar con el 50% de descuento. Pasados 25 días, les dan el 25% de descuento. Pasados 30 días, les dan el 15% de descuento. Y, como le digo, todos los comparendos, todas las sanciones monetarias, van acompañadas de unos cursos. Cuando se asiste a este curso, es ahí donde nos van a dar el beneficio del 50%. Si no asistimos al curso, si dejamos vencer el tiempo, pasados los 30 días, el comparendo se sube al comparendo con toda la totalidad, por lo cual haya sido ejemplo, por una licencia de conducción o un SOAT, sabemos que son 865 mil pesos. Entonces, se subiría la totalidad del comparendo y sabemos que esto va a sumar unos intereses. Los intereses demoran, entre la persona más se demore, van a subir los intereses y que esto después va a dar también para un proceso de embargo. Con este fin se creó esta ley para que ya los comparendos, como anteriormente, se hacían que pasados tres años, para ir sacando, se borraban los comparendos como tal. Hay muchas personas que aún todavía están esperando que esos comparendos caduquen, pero ya eso no va a pasar. Ya eso del sistema no se va a borrar. Bueno, televidentes, ya continuamos con el programa en la balanza. Vamos a una pausa y ahorita continuamos con la voz de la ciudadanía. Todos hemos nacido libres e iguales. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, que da tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a song of an artist, funnest lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But, knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk, weak, look like a punk. Could hardly open his mouth and speak, pop in that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Bueno, en este espacio también tenemos la posibilidad que los jardineños manifiesten sus inquietudes y pueden hacerlo a través del correo electrónico jardintv arroba gmail punto com. Y recuerden que en las calles también estarán las cámaras solicitando alguna inquietud o los que quieran participar. Vamos a dar paso a la voz de la ciudadanía. Espacio donde la comunidad hace sus propias preguntas, cuestionarios, para que los dos funcionarios procedan a responder. Hola, mi nombre es Janir Álvarez y para esta sección de La Balanza, La Voz de la Ciudadanía, me gustaría saber si a mi correo me llega una multa por exceso de velocidad y el correo no abre, ¿cómo puedo hacer para verificar que este correo es real, que la multa es real? Gracias por participar con esta pregunta. Le recordamos a la gente de tránsito la pregunta. El jardineño pregunta que si a él le llega su correo una multa por exceso de velocidad y su correo no abre, ¿él cómo hace para saber si esa notificación es real o no? Bueno, el ciudadano tiene derecho a que se le respete el debido proceso. La ley 769 dice que las personas deben de ser notificadas por correo certificado, como mínimo un medio personal como el correo, ¿cierto? Por eso cuando actualizamos el RUN, por eso con ese fin es de que las personas actualicen todos sus datos para poder que puedan ser notificados de dichas sanciones en este caso. Entonces debe de ser como mínimo notificado por correo electrónico. Si la persona no le abre en ese caso su correo, todos sabemos que existe muy fácil el acceso a Google, existe el CIMIT, ¿sí? CIMIT, donde allí podemos, cualquier persona puede meterse perfectamente y solamente con su número de identidad, que ya es el mismo de la licencia, pueden verificar si existe algún tipo de sanción, porque se dice, la ley dice que cuando la persona es notificada es porque ya el comparendo debe de estar montado en plataforma. Entonces allí la persona puede verificar y tener la claridad de si en verdad sí existe un comparendo a su nombre. Vamos a otra inquietud de la voz de la ciudadanía. Hola, mi nombre es Marinela Cardona Ángel y mi inquietud es, si me llegan a inmovilizar el vehículo, ¿qué proceso debe seguir para el retiro? Bueno, lo del tema de la inmovilización de los vehículos, volvemos a lo mismo de las 13 días que es código de sanciones, ¿cierto? ¿Qué haríamos en estos casos dependiendo del por qué se haya inmovilizado? En caso de inmovilizar el vehículo por la persona no portar licencia de conducción, pues siempre va a actuar el principio de buena fe, podemos, si de pronto va con el parrillero o si de pronto llega en el momento una persona que pueda conducir este vehículo, aportarnos que tiene licencia de conducción y conducirlo, la persona posteriormente, eso después de elaborarle un comparendo a quien iba infringiendo la norma, ¿cierto? Quien conduce sin licencia de conducción sabe que se hace a creador un comparendo, pero el vehículo, inclusive en el momento puede, confiando en el principio de la buena fe, dejarle llevar a la persona el vehículo, claro está con alguien, amigo o conocido, que él reconozca y que él decida que esa persona puede llevarlo, que nos aporte la licencia de conducción. Si es en el tema de SOAT o revisión técnico-mecánica que se inmoviliza, la persona tiene para poder retirar su vehículo, aportar dichos documentos que no están en regla. Sacar el SOAT, en el caso de la revisión técnico-mecánica, pues debe dirigirse al centro, cancelar la revisión técnico-mecánica con anterioridad y aportar dicho recibo, ¿cierto? Porque volvemos a confiar en el principio de la buena fe de que la persona va a sacar su vehículo por revisión técnico-mecánica y que la va a llevar al centro a realizar dicha prueba. Vamos con otra inquietud de la voz de la ciudadanía. Mi otra inquietud es, de los documentos que se exigen para conducir un vehículo, ¿cuál es el más importante? Wilford, muy importante esa pregunta. De todos los documentos que exigen para conducir un vehículo, ¿cuál es el más importante? Todos ocupan el mismo rango de importancia, porque por eso son documentos exigidos para poder conducir, ¿cierto? Es como una obligación. Si queremos conducir un vehículo, debemos de cumplir con todos y cada uno de estos requisitos. Porque con la importancia de cada uno del SOAT, pues en caso de un accidente de tránsito, es quien nos va a atender, con el que nos van a atender, con el cual van a atender de pronto al peatón con que tuve dicho incidente, porque ya no son accidentes, sino incidentes de tránsito. Entonces, eso es vital. La licencia de conducción, porque la ley es muy clara, dice, si la persona quiere conducir un vehículo en el territorio colombiano, tiene que tener la licencia. La licencia no es un derecho, es un privilegio, y por eso así debe de ser, en el tema de la revisión técnico-mecánica. Esto nos va a corroborar el estado del vehículo. Tenemos un vehículo en un año que sufre mucho desgaste. Entonces, con la revisión preventiva, técnico-mecánica, anual, que se hace, nosotros confiamos de que ese vehículo está en óptimas condiciones para desplazarse por las vías, el tema de las llantas, que son tan importantes a la hora de frenar de emergencia, el tema de los frenos, el tema de la dirección, las luces que son muy importantes en el municipio de Jardín y vemos personas en horas nocturnas desplazándose en motocicletas sin ningún tipo de luz. Eso es vital, tanto para yo desplazarme, no irme a un hueco o golpear con algo, como para el peatón que va a cruzar la vía, que también debe percibirme, deberme, y evitar un accidente como tal. Entonces, que quede claro que todos los documentos son importantes y que todos y cada uno van acompañados de sanciones, de sumas diferentes, pero todas llevan esa multa como tal por infringirla. Ahora vamos a las preguntas que tengan para el subsecretario de Convivencia y Inmovilidad. Vamos a la voz de la ciudadanía. Mi nombre es Samuel Ángel Agudelo y tengo una inquietud respecto a la contravía con ciclistas y caballistas. ¿Qué medidas se tienen para estas personas? Wilford, una de las preocupaciones que me ha transmitido la comunidad es sobre la contravía que en muchas ocasiones vemos de los ciclistas y de las personas que montan a caballo. Quiero enfatizar mucho en este tema y decirle, retomo las palabras que dije al principio, todos somos actores de vía, todos tenemos una enorme responsabilidad al desplazarnos en vehículos y en este tipo vehículos no automotores como las bicicletas o de tracción animal que ahí entran los caballos como tal. Todas las personas, después de que esté demarcado y decretado un sentido vial, todos los actores de vía debemos de respetarlo, a excepción del peatón, que puede hacerlo por sobre la acera, un lugar seguro, pero las bicicletas y los caballos así estén basados en una costumbre de toda una vida que es lo que de pronto le manifiestan ellos a uno. Todos sabemos la responsabilidad. Si se desplaza un caballo en contravía, en contra de la señalización vial, en contravía, por el parque principal o en cualquiera de sus calles, llegando al hecho, ya sabemos quién es el responsable y tiene la misma responsabilidad como si se hiciera en cualquier tipo de vehículo. Ahí es donde tenemos que ser responsables, lo mismo para las bicicletas. Quiero transmitir a los jóvenes de las bicicletas, son vehículos no automotores, la ley lo reconoce como vehículos, están metidos en ese rango y con algo muy, muy, muy importante, que son vehículos que no generan ruido, no tienen motor, por ende los hacen más peligrosos porque literalmente los sentimos cuando de pronto ya están sobre nosotros o nos han lesionado. Y vemos, es verdad, y eso vamos a crear lo que vamos a trabajarlo de entrada, porque eso ha sido uno de los puntos que hemos tocado en la inspección y sabemos que vamos a llegar de entrada con el policía de carretera a la plataforma a elaborar comparendos. Son comparendos de cinco salarios mínimos legales vigentes, como 110 mil pesos para las bicicletas. Esto solamente siendo comparendos, sino versen inmersos en algún tipo de accidente. Pero la responsabilidad es directa, está claro, todo lo que se desplace por, en contra de la vía, es quien lleva la responsabilidad a la hora de un accidente de tránsito. Quedemos muy claros en eso, caballos o bicicletas. Bueno, ahora damos paso a la voz de la ciudadanía. Hola, mi nombre es Salomé Ángel García y mi pregunta es ¿cuántas órdenes de comparendos se han registrado en el municipio en lo que va corrida del año? Doctor Jorge, ¿cuántos o cuántas órdenes de comparendos se han realizado durante este año 2018? Bueno, durante este año 2018 se han impuesto por parte del personal de la Policía Nacional 265 órdenes de comparendos. Todos por comportamiento que están tipificados entre la ley 1801 en el 2016. Cabe de pronto resaltar ahí cuál es el procedimiento de pronto que mucha gente pues como que no tiene claridad en cuál es el procedimiento. Entonces, la persona después de que le imponen esa orden de comparendo tiene tres días para apelar, tres días hábiles, generalmente son fines de semana, entonces, días hábiles comenzaría desde el lunes, martes, miércoles para apelar, tres días para controvertir esa orden de comparendo y en esa apelación tienen que aportar el material probatorio para que lo exonere de dicho comportamiento. Después de los tres días también tienen otra oportunidad que es dentro de los cinco días hábiles pueden pagar con el 50% de descuento. Esto es por decir una multa de 833 mil pesos, la pueden pagar con el 50% de descuento que son 416 mil pesos, que esa pues es como la más alta. Con la ley 18.01, con el nuevo código de policía, dentro de las funciones del inspector de policía está la de control urbanístico. Esto está regulado en el artículo 135, generalmente los comportamientos más reiterativos son las personas que construyen por fuera la licencia o sin la licencia de construcción. Dicho concepto sea lo da planeación municipal cuando por decir dan una licencia y la persona pues hace un tercer piso sin reglamentación y el cual está vulnerando el EOTE, que es el esquema de ordenamiento territorial, planeación municipal da ese concepto y a través de ese concepto se inicia un proceso en la inspección de policía. Dichas sanciones urbanísticas son las más costosas dentro del código, son sanciones especiales que ya no es multa tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, sino que son multas que dependiendo del extracto donde están ubicadas las viviendas, son multas por salario mínimo legal mensual, que por decir el caso más recurrente es en extracto 3 y 4, que es de 8 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cual por decir si partimos de 8 salarios quiere decir que son de más de 6 millones, puede partir ahí una multa de esas. Fuera de eso, o sea, en la mayoría de casos lo que va en contra del esquema de ordenamiento territorial, planeación municipal ordena la demolición, entonces es un tema pues bastante delicado, ya se han iniciado varios procesos, en este momento van casi 13 procesos en la subsecretaría, de los 13 procesos ya se han fallado aproximadamente 3, se han hecho suspensiones de horas, cerca de 15 suspensiones de horas y siempre pues contando con el aval de la Secretaría de Planeación. Bueno, retomando ahorita del tema de comparendos, infórmenos cuáles son los más reiterativos. Entonces, bueno, desde la parte de la subsecretaría de convivencia, o sea, venimos haciendo pues un trabajo articulado con la policía de prevención, para que la gente no incurra pues en esos comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, en los colegios, en las instituciones educativas, también en encuentros con la comunidad, reiteramos por decir con el tema pues en el que más recorre pues la comunidad que es en el porte de armas cortapunzantes. El otro tema es el porte de sustancias alucinógenas. El otro tema es con el tema de los establecimientos de comercio, el cual deben de cumplir con una documentación como son usos del suelo, cámara de comercio o registro mercantil, la visita de bomberos, visita de la funcionaria de la seccional de salud, cuando fuera de eso cumplir para desarrollar la actividad económica, los horarios establecidos, entonces se han hecho muchos cierres en los establecimientos por falta de estos requisitos, además de que donde en los establecimientos donde venden bebidas alcohólicas, también recorren a la venta de licor a menores de edad, lo cual da cierre y fuera de eso multa tipo 4 de 833 mil pesos y el cierre por primera vez va de hasta 10 días por segunda vez da hasta el cierre definitivo de la actividad. Bueno doctor, para ir terminando con nuestro programa el día de hoy, ¿qué recomendaciones le haría usted a la comunidad para la sana convivencia? Bueno, entonces como lo dije antes, o sea, el tema de nosotros es más de prevención, de que la gente no incurra por decir en los comportamientos contrarios a la convivencia, por lo tanto, o sea, nos gusta crear cultura, de que la gente tenga conciencia de que la gente obviamente respete como los derechos de las demás personas, si bien el derecho de uno llega hasta donde comienza el derecho de la otra persona, entonces que la gente tenga conciencia de que por comportamientos que quizás ven normales como sacar el perrito a hacer sus necesidades donde el vecino, dejarle ahí pues como el regalo al vecino, pero son comportamientos que están tipificados, que crean una multa y que fuera eso no le va a gustar a la persona que está le recogiendo pues como los excrementos al perro del vecino, la bulla a altas horas de la noche, o sea, es un tema que generalmente pues ocurre fines de semana, pero también en semana y pues la gente pues en fiesta, pero no ven de que hay gente que están perturbando la tranquilidad de las personas. Bueno, y a la gente de tránsito, ¿qué recomendaciones le da la comunidad frente a la movilidad responsable? todos para una sana convivencia debemos de cumplir con la normatividad, a eso les invito a cumplir con los documentos exigidos para poder conducir un vehículo, todo, yo creo que todo en una comunidad debe ser de mucho manejo, ¿cierto? No hacer de verdad lo que no me gusta que me hagan a mí tratar de no hacérselo al vecino porque en verdad uno ve en el tema la movilidad los mismos conflictos por la persona que me estacionó al lado, me tapó la puerta, ¿sí? Quedando muy claros que de las vías públicas no podemos disponer, ¿sí? Que las vías públicas no son para estacionar los vehículos, entonces es invitarlos a eso, a que cumplan con la normatividad, tenemos muy claro que debemos de cuáles son los requisitos para poder conducir un vehículo automotor, entonces la invitación es esa, invito mucho a los padres, aprovecho este espacio para reiterarle, el trabajo tiene que hacerse desde casa, los padres de familia, en medio de querer complacer a sus hijos que no sean alcahuetas, ¿sí? Entregarle un automóvil para que sea conducido sin cumplir con la normatividad, ellos saben que la responsabilidad es directamente ellos como garantes del menor de edad en ese caso, entonces es eso, es simplemente a cumplir con la normatividad, lo mínimo que nos puede pasar es un comparendo o vernos inmersos en otro tipo de acciones legales, ¿sí? También quiero hacer una aclaración que ahorita trabajé mucho todo el día con la ley 1310 y es la 3027 la que regula todo el código de sanciones en el territorio colombiano. Muchas gracias. Bueno, televidentes, hasta aquí el programa En la Balanza, agradecemos la asistencia hoy de los funcionarios, el subsecretario de Convivencia y Movilidad, doctor Jorge Andrés Carvajal Almario y al agente de tránsito Wilforenao. Recuerden televidentes que nos pueden enviar vía correo electrónico todas sus inquietudes, sus recomendaciones y sobre unos nuevos temas a tratar a través del correo jardintv arroba gmail.com y pendientes de las cámaras que estaremos haciendo las preguntas pertinentes. Hasta el próximo programa y muchas gracias. 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 Gracias.